Salve, Virgen pura, Madre de esperanza, escucha a tus hijos que humildes te cantan. Salve, oh María, Virgen de la Rosa, de Chulilla reina, la flor más hermosa. Salve, oh María, la pura doncella, entre todo el orbe no hay otra tan bella. Reina de la Aurora, Madre de la Estrella, protege a Chulilla, te pido por ella. Sois nuestra abogada, también nuestra guía, Virgen amorosa, bendice a Chulilla. Bienvenido mayo, bienvenido seas, regando cañadas, montes y veredas. Mayo floreando, albaida y romero, la rocha, la muela, paíce un florero. Cuatro mayorales son los que han echado, pero dos de ellos bien que se han rajado. Todos son escosas para no pagar, que si estanterías, que si hay que estudiar. Si no quieres líos, ni participar, tienes que acordarte de no ir a almorzar. Cada nuevo mayo llega la enrama, con mozos y mozas que se lucirán. A cantaros, mayos, vengo yo, floreras, sois como rosicas de la primavera. Ángela es florera, hija de Enrique, por la plaza baile, con grandes parpajos. Ojos color miel, castaña melena, qué bonita es esta rebaileta. Se siente feliz, viendo a Gominola, que es un caballico al que ella adora. Nieta de Careto y de la Marota, es una arrullica de lo más preciosa. Sara es tu nombre y eres florérica, ¡Ay, qué resalada está cubánica! Los hojazos negros vienen de su padre y la simpatía de Sandra, su madre. A las dos obreras licencia pedimos para describirlas si nos dan permiso. Cantaré tu garbo de pies a cabeza para que galanes cumplan con doncellas. Se les cae la baba a Luisa y a Balta, a Necha obrera, a su hija Marta. Con sus ojos dulces y figura esbelta, esta chulillana a mí me embeleza. Es muy deportista y buena estudiante, también para la fiesta, muy hecha palante. Mi querida Ana, hoy eres obrera, pero con tu hermana ya fuiste florera. Quiso un pintor pintar tu figura, no encontró color pa' tanta hermosura. Esta es Molinica, igual que su padre, y de dulce sica, igual que su madre. Estos dos mocicos, qué valientes son, que hacen la fiesta con mucha ilusión. Miguel Ángeles y es muy buen atleta, este año la fiesta está en la peñeta. Se pasa tres horas delante del espejo, mientras las zagalas le hacen cortejo. Y es que este custodio está muy bien hecho, de ojos azules y culico prieto. Otra vez Arsenio tiene mayoral, se llama Francisco, un chico genial. Es alto y templado, y muy estudioso, Gemma y Pedro Luis están orgullosos. Él es futbolista y muy corredor, y tiene tráficas de conquistador. También les cantamos a los fogoneros, menudo almuerzo, todo estaba muy bueno. Ya lo van haciendo desde algunos años, hacen la torra y montan el carro. Pillan sofocón a cambio de na, si acaso un tradico de un buen barrechad. Pepe el de Marisa, Tarrega es el otro, y Vicente el Merla, que es el más devoto. ¿Qué papel nos hacen a todos los padres? Hasta que te toca, eso no lo sabes. Y ahora, señores, empiezan los mayos, lo ha acontecido durante este año. A todos nos gusta el mayo picante, pero que le pique siempre al de delante. Ha llovido mucho, qué barbaridad, salen todas las fuentes, qué gocico dan. En mi vida he visto cosas semejantes, un trozo la muela se vino pa'lante. Y José María, qué susto llevo, sin abrir la puerta la piedra le entró. La fuente, la muela, sigue chorreando, los del cementerio se están preocupando. Los cinglos primero, luego malas lenguas, después cenas nueve, las hoces estrenan. Entre Rosa y Edu llevan las fogueres, Javi muy meloso atiende a la gente. Abrió la paniza en el banco el hilo y por eso a todos los ha removido. y es que la finita nos vende de todo, desde pastelicos hasta un pollo asado. Enfrente paniza está el cochinillo, vaya nombrecico en vez de gorrino. Dicen que abrirán pa'l otoño, si quieres escalar, espérate, coño. y el horno de soria por fidelidad te asan las patatas sin cobrarte na'. Llego yo a la plaza y voy a comprar, vaya compromiso, no sé dónde entrar. A casa la Rosy ibas sin peinar, pa' cruzar la plaza te tienes que mudar. Para que no vean lo que voy comprando, ma' agencia o un carro en vez de capazo. Acá el cantonero se ha pasado rochina y a cambio la Rosy a casa María. Se rifan los puestos los del jubilao porque así controlan donde tú has comprado. Ahora solo falta que se venga estrella y en la almacera se establezca ella. El nombre la plaza habrá que cambiar y llamarle ahora plaza del mercado. Estos del Pegata que poco han durado, en poquito tiempo de dueño han cambiado. La hija el Benito lo ha cogido ahora que les vaya bien y dure la cosa. Cada quince días cambian al cartero cuánto echo de menos yo al carpintero. La de este verano que tremenda estaba con tarichos chicas su focos pillaba. De los barrios altos hasta el barranquillo reparte las cartas armándose un lío. y algunos me dicen y yo me lo creo que llevan las cartas y son de otro pueblo. Qué pena me da ver abandonado y sin darle uso a nuestro balnario. Con el balneario qué nos ha pasado si estuviera en sote ya estaba arreglao. Con todo lo que vale está saqueado y el ayuntamiento queda despreocupado. El señor alcalde dice a jubilados pa'l año que viene ya estará arreglado. Si vas pa' las cuevas te encuentras de cara él cantó una casa que está enlatada. hay que ver la gente tiene mala pata piden un volardo ponen una chapa si eso lo permiten vaya marrana porque hay que joderse lo feo que está. apagao' la chapa el ayuntamiento se pasan la norma por bajo los huevos. Obsesionadicos que no pasen coches han puesto un cartel son los residentes. que tonto que fui cuando obré mi casa hice un chafanglaetis mira tú que vaina. Hay un individuo que aquí se dedica a hacer el gamberro y a cambiar flechicas. Sales de la plaza hacia el charco azul y en casa mangrana apareces tú. Dichoso arbolico cuánto te he trovado por fin este año ha reviscolado. En la puerta Apolo hay uno bonico y con la torra ya soca radico. Ahora en la peñeta bien tranquilo estás pues yo no hay gallinas ni titos ni na. Con el cacareo al fin terminó buen caldo habría hecho Tony el cagallo. Aunque da la tita pero nunca está se va a la plaza y no sientes na. los de la peñeta ya están cansados de que pasen coche demasiado anchos. Rompen las esquinas rayan las fachadas y hasta la canal nos toca arreglarla. Taller de memoria hace don Ramón es María Dolores la que lo curró. Cantan cancioncicas y algún que otro cuento luego van a casa uy ya no me acuerdo. qué pesado se pone con lo de las listas y cuando es pa' él ya no hay tanta prisa. Nuestro señor Cora está gotadico media serranía para el solico. chulilla y sote los a la tercera y por si se aburre le han clava ochera. A cambio de look va afeitadico y se ha puesto a dieta pa' hice un zagalico. le están las sotanas muy holgueadicas le haremos faldones dicen las abuelas. A la hora juntarse Márquez muy astuto va con los de Misa y los del Canuto. gestionan piscina rosa y el peinao veo la noche el huevo música chill out. Casa el portalero medio se asoló y al pobre Vicente casi le pilló. La casa casilda está que se plega con tanta humedad a junio no llega. El ayuntamiento ya la ha desahuciado si seca una teja te hace un desgraciado. Se hicieron talleres para formación y hubo problemas con la selección. Tabi que pa' arriba tabi que pa' abajo y cuando os descuidan me fumo un cigarro. Más afortunada fue la ADL cobré un suelbecico en los nueve meses. Y lo de la luz es un gran misterio aunque me lo expliquen no logro entenderlo. Gastas en octubre y quieres pagar y hasta el mes de marzo no te cobrarán. Vas con el recibo para preguntar y el ayuntamiento nunca sabe na'. como no hacen caso de los que les pides tienen que echar mano de guardias civiles. escaleras nuevas escaleras nuevas rochica la blasa vaya lío tengo pa' llegar a casa pa' poder subir vas de brinco en brinco en vez de escaleras pa' hice un laberinto. hay una señora que está muy enfadada esas escaleras tendrán que quitarlas que buenos cerebros y vaya lumbreras quien ha diseñado estas escaleras voy con mi carrico y con el zagal que alguien me explique por andé pasar cemento a lo loco nada se respeta tapando barandas y haciendo escaleras hay la calle larga toda remendada pasa tanta gente y que abandonada tres legislaturas llevan gobernando pero en las calles poco se han gastado pa' aparcar las bicis no hay nada en un pueblo si quieres candarla déjala en el suelo donde está mi bici la dejé aquí al lado pero algún capullo se la habrá llevado no cuesta dinero poner cuatro hierros y así los zagales quedarán contentos se ha puesto de moda este nuestro pueblo viene mucha gente todos quieren verlo y la romería que ha habido este año todos a los puentes que es un gran reclamo ante el gran pitote que se había liado no tenían ni idea pa' solucionarlo si me querís irse decía Vicente está todo el pueblo lleno no cabe gente por favor no pasen que no cogen más ay María Dolores esto asusta ya el señor alcalde estuvo un buen rato solo le faltaba la gorra de plato después de aparcar al cabo dos horas llegan a los puentes y otra vez y otra vez la cola Larby y su amigo están vigilando con el walkie-talkie van organizando era un vía crucis más de 500 con el sol cascando si lo sé no vengo para rematarlo faltaban los chinos que comían fideos en el barranquillo los de las casicas están aburridos de tantos turistas que invaden su sitio van los andarines camino al altico no hay una senda mira qué peligro vaya mala gana le dio a una mujer en Calamolina la tienen que atender y muy asustadica por favor te pido hazme el boca a boca yo no voy al río en la peña mosen todos los pinicos llenos de cagadas y sus papelicos a ver el paisaje no puedes pasar porque alguna mierda tú puedes pisar allí en el parque habrá que explicar que este no es un sitio para ir a cagar y si me apieta y no voy a aguantar en una coscoja habrá que cagar poco aparcamiento se acercan las pascuas deprisa y corriendo hay que hacer más plazas allí en el altico hay que allanar de cualquier manera para aparcar qué pena el trinquete de los bienvenidos que por este parking lo han demolido con el dinero al que nos ha costado en una surcida se va a topa abajo que pa cuatro coches que pueden aparcar todo este patrimonio se ha ido a cagar ya era un pegote lo del musical ahora con el parking te horrorizarás tanto preocuparse por dónde aparcar y por los caminos no se puede pasar la contribución que todos pagamos que arreglen caminos le solicitamos siempre son los mismos en el Tarragón y alguna gente joden un montón una plataforma hay de descontentos con la dirección de estos momentos hacen reunión en el auditorio fue una abogada bien lo explicó todo el año que viene con el Tarragón continuaremos este culebrón estos descontentos siempre son muy pocos cuando hay elecciones sacan pocos votos la gran mayoría del Tarragón está bien contenta con la situación las asociaciones que tiene este pueblo todas van tirando yo mucho me alegro bien guardado está el polivalente arriba Vicenta abajo Vicente si tienen problemas nunca pasa nada luego en la cama lo arreglarán ahí está Tabaira que cumple diez años se van de comida para celebrarlo el Frite y Jaranga rezan con paciencia pa' que a la segunda no baje el Valencia las amas de casa a Madrid se fueron y el Rey León eso es lo que vieron tenía el Valencia una mala racha tuvo que ir la banda para superarla mucho madrugón y el frío que hacía pero el Valencia mucho se crecía perdón 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 que insista no es por incordiar pero no va el aire en el musical sudando en verano helados en invierno como no lo arreglen esto es un infierno fui al musical a ver el teatro llevaba su dao hasta todos los bajos vaya buen teatro y buenos actores de lo que me acuerdo es de los calores la cooperativa está muy calla ellos siempre dicen que no saben na' una macetica que mucho estimaba cuando me vi cuenta vi que me faltaba la di por perdida que vamos a hacer donde está el geranio quisiera saber al cabo de un tiempo iba campechana yo vi mi maceta llena de marihuana visita de altura tuvo el colegio los críos se fueron con dolor de cuello por ganar un premio en el baloncesto Fernando Romay vino a traerlo se nos casó el capi en el mes de mayo la boda de cuento y precioso el marco arriba el castillo fue el gran evento y es que este Oscar es muy arditero en el decorado no faltó detalle tableros y alfombras pa' no tropezarse si con la pedida puso el techo alto ahora con la boda lo tenemos claro una cuadrillica pues solo son tres van algunos días a tomar café se cuentan sus cosas se echan unas risas charran un poquico se ponen al día si como se llaman y quieres saber las chicas de oro échate a correr las fiestas de agosto si que lucirán por falta que varios no se quejarán alguno de ellos les gusta mandar pero no se arriman si hay que trabajar el organigrama está bien pensado aunque algún cargo anda despistado porque el presidente muy emocionado confundió las fiestas vaya patinazo este año tenemos la varía mayor ella es mar y nieves que luce un montón las dos comisiones están bien picadas porque quinto y tapa hay todas las semanas unos camisetras y otros sudaderas y están las carambas que las vende a vela son los de la santa que lo quieren todo polo les da perras y no hincan el codo y el ayuntamiento queremos decir que la subvención deben repartir que cara más dora tiene casa serena no paga el anuncio del libro las fiestas quiere el anuncio como todos los años luego otra cosa el será pagarlo los nuevos clavarios ya están advertidos que se anden con ojo con el inglés y con tarde accidentada hoy hemos tenido pues los caballicos eran nerviosicos David y Patricia Sergio y Andrea menudo morrazo han ido a tierra y es que esa peñeta es tan sugerente que alguno se caiga espera la gente ya estamos secos de tanto cantar un tragico vino no nos vendrá mal por eso callamos y ya les dejamos hasta otro mayo la Jota cantamos un poco Chulilla tiene un castillo, chulilla tiene un castillo y dignos que la circunda de una hermosísima huerta regadita por el Curia. Y una hermosísima huerta regadita por el Curia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!